Hola chicos, vamos a seguir con matrices, operaciones de matrices y en este caso vamos a ver multiplicación escalar. Y miren quien viene aquí, la definición. Sean A y B matrices del mismo tamaño, M por N, y sea lambda un número real, entonces el producto escalar de lambda por A es igual a B, si solo si, lambda A y J es igual a B y J para toda I entre 1 y M y para toda J entre 1 y N. Suena chido, ¿no? Vamos a ver qué significa en palabras más sencillas. Esto significa que para multiplicar una matriz por un número, o sea por el escalar lambda aquí en este caso, hay que multiplicar cada entrada de la matriz por ese mismo número, o es decir, por este lambda, y es lo que está pasando aquí. Por supuesto, ahora lo que se nos antoja es hacer un ejemplo. Así que aquí está uno súper fácil, entonces vamos a multiplicar este escalar, el número 2, por esta matriz. Muy bien, entonces según la definición lo que hay que hacer es multiplicar cada una de las entradas por 2. Entonces 2 por 5, 10, 2 por 4, 8, 2 por 7, 14, 2 por menos 3, menos 6, 2 por 1, 2, y 2 por 0, 0. ¡Qué fuerte, ¿no? Igual que con la soma, aquí también tenemos que hacer una observación muy importante respecto a la multiplicación por escalares, y es que la matriz que multiplicamos por el escalar y la matriz que resulta de la multiplicación tienen el mismo tamaño y la misma forma. Vamos a ver otro ejemplo. También es súper fácil, pero bueno, tiene letritas. Hay que multiplicar el número 7 por la matriz ABC. ¿Y esto qué tenemos que hacer? Multiplicar cada una de las entradas por 7. Y obtengo esto de aquí. 7 por A, 7A, 7 por B, 7B, 7 por C, 7C. Vamos a hacer otro ejemplo. Chain. Vamos a hacer un ejemplo más romántico. Sea corazón, un número real, y queremos multiplicar nuestro número corazón por esta matriz de 3 por 3. Para este caso hay una única forma de proceder, y es multiplicar cada una de las entradas por corazón. Y aquí está 3 por corazón, 0 por corazón, 0 por corazón, y bla, 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 bla. Ahora sigue simplificando, porque esto se podría ver bastante más sencillo. Entonces hacemos las cuentitas. 3 por corazón es 3 corazón, menos 1 por corazón es menos 1 corazón. Y para mayor simplificación podríamos solo poner menos corazón. Esto sí que es triste, no es solo que no tenga corazón, sino que lo tiene negativo. Pero bueno, hay que seguir. 7 por corazón me da 7 corazón, 0 por corazón me da 0, menos 9 por corazón, menos 9 corazón, 0 por corazón 0, 0 por corazón 0, 0 por corazón 0, y menos 3 por corazón, menos 3 corazón. Y listo, ahí le va su sellote. Hagamos un último ejemplo y listo. Y dice, encontrar lambda en los reales tal que lambda por la matriz 5, 7 sea igual a la matriz 15, 21. ¿Ya lo calcularon? ¿Les doy tiempo? Tik Tok, Tik Tok. ¿Acaso dijeron lambda es igual a 3, ya que 3 por 5, 15 y 3 por 7, 21? Ojalá que no. La respuesta es que esto es imposible. ¿Por qué, chicos? Habíamos dicho que para multiplicación escalar había que tener ambas matrices el mismo tamaño y forma. Y otra vez, estas tienen diferente forma. Esta es un renglón y esta tiene dos renglones. Entonces aquí la respuesta sería tacharlo y decir, ¡imposible! Y reírse como en un malvado. Y ahora sí, ya acabamos con este video. Igual aquí les dejo unos ejercicios por si se quieren divertir. ¡Nos vemos!